¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de BOTS, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo anterior. Vimos que hoy incluso BOTSGAN estuvo hablando acerca de ZARA y dijo que él sí le gustaría tenerla en su equipo y que le ayudaría. También vimos por otro lado algo que llamó mucho la atención y fue que esta prueba fue bastante difícil. Tenían que recorrer la pista en el menor tiempo posible. Vimos que primero salió competir ALFA, que hizo un buen tiempo, pero BETA lo superó. Al final salió GAMA, pero no pudo superar la marca que había hecho BETA, dándolos a estos como ganadores. Lo cierto es que ahora la responsabilidad que tiene ALFA es bastante enorme porque van a tener posiblemente otro chaleco y pues según ellos aseguraron su cupo sentenciando a Escudero. Muchos están diciendo en redes sociales que ojalá Escudero saque sus garras y saque alguno de los grandes. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.